Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover, esta vez metiste, metiste game over Eh, porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar, eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así, vi que estuva, mami que rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí, pero aún te dejo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te hagas Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te hagas No, 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 no Ey, yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en Nuh En una playa por Bali, si no cancó Pide otro mosco mi amor Que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, eh Que se joda, ay Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca Tú que eres vallaca Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca Echo Park Beats Yes, and we have a problem Echo Park Beats Yo soy verdad, ay Só que eres vallaca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.